Charlamos, cuestionamos y resolvemos dudas sobre educación. Bienvenidos a Polifonía Educativa. Experiencias que construyen pedagogía. Hola oyentes de Polifonía Educativa. Nos encontramos ante un nuevo episodio el día de hoy. Hola chicas, hola Mile, hola Erika, ¿cómo están? Hola Ingrid, hola Erika. Hola niñas. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que nos compete desde nuestra experiencia laboral y desde nuestra experiencia como estudiantes. Y es cómo vemos el arte desde nuestro campo de acción y precisamente cómo nos hemos desenvuelto en él. Personalmente a mí en el colegio no me iba muy bien con arte, ya sea danza, ya sea pintura y demás. Pero después de que me gradué y ya netamente desde experiencias particulares me empezó a gustar el tema y creo que ya me desenvuelvo mejor. No sé a ustedes, ¿cómo les ha ido? Como pues, Ingrid, la verdad creo, creo yo que este va a ser, como decía Erika antes de empezar a grabar, un capítulo como de catarsis. Como han sido todos nuestros capítulos 0 aquí en Polifonía Educativa, se van a dar cuenta nuestros oyentes que estos capítulos introductorios de cada tema, como que partimos también desde nuestras experiencias personales como laborales. Y pues, sí, yo creo que soy una artista frustrada, podría decirlo de alguna manera, intenté por todo lado, pero cuando ya uno crece, pues como que sí, eso también tenemos que charlarlo. Como que la misma sociedad lo va llevando a uno a pensar que el arte no es el buen camino, sino que no sé ni siquiera cómo llegué a docente, porque si es por la sociedad uno debería ser médico, arquitecto o alguna de estas ciencias. Y el arte, pues no, 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 no se me permitió, pero yo creo que soy una artista frustrada, sí, señora. Pues bienvenidos al Club de las Artistas Frustradas, porque aquí también estoy, me incluyo, soy honorario. Porque, digamos, a mí siempre me ha gustado el arte, la danza, el dibujo, en especial la pintura y todo ese campo. Pero, infortunadamente, yo nunca tuve una educación en arte, en el colegio. O sea, estoy hablando desde la época de los noventas, pues infortunadamente en el colegio en que yo me encontraba no se potenciaba esa parte artística. Y se veía una hora a la semana y se pensaba que el arte era decorar, decoración. Entonces, ¿cuál era la tarea? ¿Cuál era la actividad? Vamos a decorar el cuaderno, vamos a decorar la portada, vamos a pintar este muñequito y ya. Entonces, como que se limitaba ese aspecto. Pues, afortunadamente, creo yo, desde mi experiencia, pues, este concepto se ha venido ya como transformando y cambiando. Porque ahorita, hoy en día, vemos, por ejemplo, muchos colegios que tienen sus docentes con la formación específica en arte. Y no le dicen al profesor que todo lo dicta usted dictarte y díctelo como usted crea. Entonces, creo que eso es, desde mi parte personal, ha sido un poco frustrante, pero que a medida que ha venido pasando con el tiempo, cuando pasé la universidad, pues, ahí ya fue como el espacio donde se pudo explorar. Y en la parte ya laboral, pues, digamos, ya, pues, hay compartir con compañeros que son expertos en el tema y que les brinde las herramientas a los estudiantes. Es algo gratificante y decir, y en esos momentos me digo, yo, yo, ¿por qué nunca tuve un profesor de arte? Entonces, en Quitas ha sido otra cosa la situación, pero bueno, así es la vida. Pues, igual llegamos a la pedagogía y eso está muy bien y estamos muy felices acá. Y desde ahí podemos también aprovechar, de pronto, ese interés que en algún momento tuvimos por el arte. Porque ese es el otro aspecto que hay que hablar. Cómo utilizamos el arte como medio también para llegar a un conocimiento que no necesariamente es artístico. Puede ser, yo qué sé, biología, pero usar otras formas para llegar a ese conocimiento. Entonces, bueno, es como que el arte siempre está con nosotros. Pienso que sin ser tan reconocido como tal, pero el arte es tremendamente importante. Sin arte no sobreviviríamos como sociedad. Estaríamos, creo que, vencidos. Y por ahí un plus, si ustedes ven a Erika bailando en escenario, mejor dicho. Bueno, de hecho yo acá soy la que no baila, pero ya que ustedes nos están escuchando, hacemos la cuña Erika estuvo bailando tango en la universidad. Y Amita es una profe muy buena de Kizomba, entonces tenemos que ser muy talentosos en esta parte del arte. Pero quiero acotar algo, yo dejé bailar y se me olvidó hasta caminar, entonces... Entonces yo no soy, ya no soy tan diestra en el mundo de la danza, pero en el dibujo me defiendo. Pero no solamente en el mundo del arte se encuentra la danza, también se encuentra el teatro, se encuentra la artes plásticas, la música. Son campos que expresan, que el humano lo emplea como medio, valga la redundancia, estoy acá repitiendo ideas, medio de expresión, un medio para poder dar a conocer sus ideas, pensamientos, emociones y demás. Entonces creo que el arte es uno de los caminos en que los estudiantes y los humanos debemos utilizar para poder dar a conocer nuestra voz de una forma que en muchas ocasiones no podemos hacerla por medio de la palabra. Y es que de todas maneras el arte no es solo crear arte, es también apreciar el arte. El ser espectadores es tremendamente importante, lo hace a uno, pues no puedo decir que todas las personas que les guste el arte sean empáticas porque por supuesto no es así, pero nos ayuda a buscar comprender al otro. Por ejemplo, ver una obra de arte, pues uno está tratando de meterse en la cabeza del que pintó, bueno, qué estaba pasando por la cabeza de esa persona y hace que uno empiece a generar también otro tipo de conexiones en el cerebro, cognitivos. Entonces si un niño desde muy pequeño se conecta con el arte, seguramente todas sus habilidades sociales, cognitivas, motrices, pues van a tener un efecto positivo. Los que no tuvimos ese tipo de educación tal vez estamos un poquito más amotros y de grandes, nos tocó estudiar mucho para poder dar dos pasos, pero sé que el arte puede ayudar en muchísimos aspectos, no solo el ser extrovertidos. Sí, y es que la parte creativa, la parte de imaginación, la parte de creación es lo que incentiva este medio, el arte como tal. Y ya que hablamos de la parte social, por ejemplo, es muy conocido que niños que no tienden a hablar o a participar en clase o que son muy ensimismados, por medio del arte se expresan de una forma grandiosa. Entonces el hecho de dibujar, el hecho incluso de pintar, hace que ellos empiecen a relacionarse de una forma distinta, pero que finalmente empiecen a expresarse por sí mismos. Entonces pues contamos con una herramienta, como ya ustedes lo decían, supremamente amplia, que no solo abarca lo que vemos de canto, de música, sino una serie de herramientas que pueden utilizarse en el aula de clase de muchas formas. Sí, así como herramientas, pues soy sincera acá, pues cuando dictaba clases de español y literatura con los chicos de bachillerato, recurría mucho al teatro. Bueno, pues cuando estuve en la universidad y tomé unos talleres básicos de teatro, eso no significa que yo sepa de teatro y que sea una teatro simplemente que me dejo guiar con la intuición y con lo que leo y con lo que he visto. Entonces creo que eso es lo que también hacemos muchos docentes, que recurrimos a este medio. Por ejemplo, me acuerdo mucho por unos compañeros para el English Day, trabajaba mucho las canciones y entonces con la banda del colegio montaban sus canciones en inglés, los chicos, eso sí, que un poco temerosos a cantar en otro idioma, pero al menos se atrevían, cosa que no hacían en el salón o como tal. Y que otro medio de expresión, eso sí, a los muchachos les gusta mucho la danza, el baile, entonces si uno les brinda ese camino, esa posibilidad, ellos lo exploran y lo explotan. Retomando lo que dices, Erika, me hiciste acordar, hace más o menos dos años empezamos a trabajar con esos chicos de quinto, no, en ese entonces era cuarto, de cuarto de primaria karaoke, y a ellos la idea de cantar les emocionaba mucho, pese a que algunos de ellos mismos decían que no se escuchaban bien. Y les puse una canción de Queen, ustedes hubieran visto, eso fue la locura entre los chicos y cantaban a todo pulmón, y uno de ellos me decía que los papás escuchaban mucho los diferentes discos que tenían, y se sabía todas las canciones desde inicio a fin. Entonces es una herramienta que nosotros también tenemos para conocer a los estudiantes, para conocer el gusto de ellos, y en esa medida también para hacerlos visibles ante su propio proceso, porque muchos de ellos no se dan cuenta de las habilidades que tienen hasta que ya se empiezan a trabajar de manera diferente. Entonces son experiencias que quedan en el tintero para poderlas aprovechar con otros grupos también. Y vea Ingrid que eso que dice, dijo Marita, es también importante porque digamos que el arte, en cualquiera que sea la fórmula que se está expresando, implica comunicar, y hay niños que les queda muy complicado decir con palabras muchas cosas, y el arte les permite esa expresión. Bueno, de hecho, pues, no sé, tal vez yo lo he dicho, pero yo no era muy de hablar, yo era súper tímida, pero cuando me ponían a hacer algo, por ejemplo, de radio, o que me ponían a bailar, o algo así, ahí sí, pues como que me fluía, pero el que me pusieran a mí a hablar con otro, interactuar así, como, ay, soy muy extradictiva y vamos a ser amigos, me quedaba muy difícil. Entonces el arte también ayuda a sacar de la burbuja a la persona. Y no estamos hablando solamente, bueno, obviamente, aquí estamos hablando de niños en este momento, porque estamos contando nuestras experiencias en el colegio. Pero ahora que enseño a adultos, es lo mismo. Llegan personas encorbatadas en la noche a la clase de baile, de pronto no porque quieran ser bailarines profesionales, porque para eso pues se requiere un montón de esfuerzo, un montón de horas, un montón de trabajo, pero buscan a partir de la danza el relajarse, el sacar todo ese estrés del día. Y eso ha sido, digamos que un poco complicado, porque en mi caso y mi pareja lo vemos no como eso de desestresarse, sino porque realmente nos apasiona y queremos perfeccionarlo. Pero hay personas que llegan y no les interesa si lo están haciendo bien o no, además que no es una danza fácil, sino el conectarse con otro. Y eso ha sido supremamente interesante porque ayuda al adulto también a salir de esa burbuja que llevan todo el día con esa carga emocional y laboral. Entonces, como que hay que darle más valor al arte también en ese aspecto. Por ejemplo, el boom que tuvo el tema de las mandalas, eso es la maravilla para los que no sabemos dibujar, Erika. Erika sabe dibujar, yo no tengo ni idea, pero a mí me ponen una mandala y me parece súper chévere poder dibujar y cambiar los colores si uno se cree el súper artista. Obviamente eso es un insulto para el artista de verdad, pero le permite a uno salir, vuelve y juega de esa burbuja. Entonces, el arte necesita sí o sí más reconocimiento y eso que en este momento lo tiene, cosa que antes no era, por ejemplo. Exacto, lo que venía diciendo es que miramos la parte del currículo, digamos, en los colegios anteriormente cuando estábamos en primaria o incluso una gran parte del bachillerato, no se le daba tanta importancia a educación artística que era la asignatura. Yo me acuerdo tanto que yo veía solamente una hora a la semana y esa hora eran 45 minutos. Y el profe era el hippie o el que mandaban para allá hacer las otras vueltas, a cuidar a los chinos. Sí, exacto. Es la asignatura que menos relevancia le daban. Pues hoy en día, pues afortunadamente, ese concepto se ha venido transformando y se ha venido cambiando, pero que aún falta mucho para que se posicione como tal. Sí, obviamente no es tampoco generalizar. Hay unos colegios que tienen su énfasis en esto y hay muchos, muchísimos artistas que han trabajado por hacer que la pedagogía incluya el arte, tanto como asignatura como medio. Y es así, pero por lo menos en mi caso que estudié en un colegio distrital, pues lo que les dije, la profe era la hippie y nos ponía a hacer una obra de teatro que ni siquiera me acuerdo cuál era. En música, pues explorábamos tal cual cosita, pero nunca fue un énfasis. En danza era, pues ni le distigo que bailaba porque da pena, pero pues era como algo muy brochazo. Y cuando ya uno quería explorar en eso, entonces no, pero mejor estudia otra cosa. Y eso es algo que frustra de todas formas. Sí, eso es frustrante. Digamos una cosa cuando uno quería decirle a los papás, no, es que yo quiero ser artista. Y mi mamá, ¿qué va a ir? Y una, no sé mamá, ay, miro qué. Cuando tienes una formación constante, cuando tú tienes el interés, puedes generar un proyecto de vida. Por ejemplo, hoy en día hay chicos que conozco que han bailado toda su vida desde que están chiquitos y ahorita están estudiando danzas en la SAP, otros están terminando su maestría. Entonces, pero que van enfocado con esa construcción de que han recibido desde pequeños. Entonces, no es solamente la perspectiva de que usted, que las profesiones que siempre dicen, no, que abogado, no, que profesor, no, que es médico, sino que también se contempla otro aspecto, otro camino. Y que digamos que para muchos es aventurero porque es algo inestable, bueno, como todo, pero que ya no se le dé como un tabú decir, ay, es que quiero ser artista. Y fíjese que ahí en ese aspecto lo estamos viendo también reflejado, creo que en muchos países, no sé si en todos, pero en medio de la pandemia uno de los gremios más afectados es el del arte, en la expresión que se avuelve y juega. Entonces, si es cantante, si es actor, bueno, son un montón de circunstancias que han hecho que ese gremio como tal todavía no pueda arrancar y le ha tocado hacer las cosas virtuales y buscar esa forma, pero la verdad es que no es lo mismo, por ejemplo, en el baile, enseñar virtualmente. Llegamos a hacerlo los primeros meses, pero luego ya dijimos no. Y los estudiantes tampoco les gustaba el recibir una clase de baile, de contacto virtualmente. Entonces, se pueden reforzar ciertas cosas, pero no todas, pero no se le está dando efectivamente ese reconocimiento. ¿Y por qué sabemos que hay un camino muy grande por recorrer? Porque aún hoy muchos artistas, gente tremendamente talentosa, lo digo porque los conozco, no se pueden dedicar al arte. O sea, dictan clases en la noche, venden uno que otro cuadro, hacen una que otra obra de teatro, pero en el día son técnicos en sistemas, conozco una profe de danza que esa mujer es impresionante, pero ella en el día hace una labor totalmente distinta. Si realmente el arte tuviera tanto valor, por lo menos en Latinoamérica, ella no estaría en eso, estaría enseñando arte. Entonces, tenemos que, como docentes, entrar también ahí a aportar a la sociedad y hacerle entender, al menos a las personas con las que podemos tener contacto, que el arte también merece ese mismo proceso. Y además es súper difícil. También años completos, carreras, maestrías, posgrados, de todo lo que es aprender el arte. Sí, y hablando precisamente de la importancia del arte, un aspecto también a resaltar mucho es el compromiso que tienen los profesores frente a esto. Yo recuerdo mucho, y creo que a Mille también se acuerda perfectamente que yo me inscribía a una lectiva de música en la universidad. Nunca me había sentido tan frustrada. Sí, tiene toda la razón. Como en esa lectiva. ¿Ya llora? Sí, porque realmente uno cuando se inscribe precisamente a diferentes cursos, uno lo hace con el ánimo de aprender. Y uno espera precisamente que la persona que está a cargo de ese espacio pues tenga la paciencia, porque realmente muchos de nosotros vamos en ceros, nos gustaría aprender del tema, o puede que hayan personas que ya tengan base y si quieran, como decían ahorita Erika y a Mille, empezar a perfeccionar ese arte. En mi caso, ¿qué pasó? Yo iba desde ceros. Y realmente me sentía más regañada que apoyada. Tanto así que al final, cuando tocaba presentar la evaluación, pues yo finalmente preferí no hacerlo. Aún con dos horas de anticipación que llegamos ese día. Durante las dos horas estuve practicando, estuve revisando, y ya faltando cinco minutos para ingresar, dije no, no quiero entrar. Entonces, ahí vamos. También el compromiso desde los mismos docentes que están en estas áreas, de involucrar a personas que quieren aprender y que van con todo el ánimo para hacerlo. Entonces, este es un llamado desde diferentes puntos de vista, ¿no? Es un llamado para que nosotros empecemos a apoyar el arte, es un llamado para que nosotros empecemos a conocer del mismo, pero también las personas que son expertas en ello, tengan la paciencia también con estudiantes que hasta ahora están iniciando. Eso es un arma de doble filo hablar del tema, pero es que hay muchos profesionales, de muchas profesiones, que sin ser pedagogos, sin ser personas con paciencia, sin tener la vocación docente, entran a enseñar, ¿cierto? Y eso no es así de sencillo. El hecho de tener el conocimiento y tener la teoría no implica que yo pueda darla a conocer con el mismo efecto. Y pues sí, me acuerdo del caso de Ingrid, y es súper catártico, porque de verdad esa señora, yo solo la vi una vez, creo que la acompañé a esa clase, y también, lo siento, pero sí la odié. Fue una clase terrible. Esa señora era tenaz. Y pues eso acaba, por supuesto, con muchas intenciones artísticas y de todo, ¿no? De todo, de todas las materias. Muy cierto. Bueno, entonces este es un Abre Bocas, así que los invitamos a que estén muy pendientes en redes sociales y nos dejen sus comentarios al respecto. Muchas gracias, chicas, y hasta una próxima. Chao, chicas, chao, gente, nos vemos luego. Chaito. 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 Gracias por ver el video.